Hola que tal mi nombre es y no voy a hacer intro ni caca En este video quiero hablar sobre los tipos de alumnos Siempre en todos los salones vamos a encontrar a cierta cantidad de individuos que se repetirán durante toda nuestra carrera Así que por eso les mostraré a los tipos de alumnos más clásicos y repetitivos El dormilón El que siempre llega tarde El dormilón El chancón Profesor, oyeron el examen Profesor, había tarea Bien, veinte El gilero arrecho Nena, tú con tantas curvas Y yo aquí sin frenos Tan solo quisiera que... Oh no, Dios mío, Dios mío, que acaba de... No, no, espérame un segundo, espérame un segundo... Uy, que acaba de entrar... No, que no me enteré que ese culito pasa hambre Ven acá, ven acá Tienes que te establez, belleza, belleza, belleza Sí, 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 sí Mi lengua, pero músculo Quisiera que tu boca sea de mi gimnasio Ven acá, perra La hueona Ya llegué hueona O sea, quejo con el profe hueona El que nunca va Los chongueros Tu mamá huevón Ojo huevón, que pasa A ver, a ver A ver alumnos Tranquilos No, no, no El corguero Y'all ready for this? Y bueno, estos fueron todos los tipos de alumnos Más clásicos y repetitivos Que encontrarán durante toda su carrera Espero que les haya gustado Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Darle like a este video Y chequear nuestras páginas en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat Y estudien Nena Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal